Hola amigos de youtube que tal como han estado sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy me encuentro otra vez en estos videos de tianguis que tanto les gustan y el día de hoy vine a buscar un poco de juguetitos para mi colección y solamente vamos a chacharear el día de hoy con 100 pesos como pueden observar amigos también aquí está mi papá porque nunca debe de faltar en la compañía para chacharear pues amigos la verdad yo ya le entre las sabrosas gelatinas de aquí de Chimalhuacán del amigo Don Mario y su hijo la verdad francamente y pues bueno amigos acompáñenos a chacharear con 100 pesos el día de hoy saben amigos la verdad que en este tianguis probé los mejores tacos de birria pero veo que no se puso el señor pero aquí me vengo encontrando con otras personas que ya conozco de las gorditas hola buenos días como están bien amigos aquí con ellos ya comimos una vez me los vengo encontrando en este tianguis como esta patrón bien 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 veanlos como están gozando aquí comiendo bien chiquito comiendo nuestra propia comida a ver quien era el que se quejaba que no había salido en mi video para que aproveche y ahora si sale a doble a ver aquí hay que ponerle un saludo para todos para todos pues bueno los dejamos yo voy a seguir ahí en el video gracias lamentablemente voy empezando este video yo sé que dije que iba a chacharear con 100 pesos del día de hoy pero siempre he andado en busca de una mochila de camping y el día de hoy la encontré aquí miren amigos como pueden observar pues aquí están dos mochilotas que me sirven para los campamentos y las estoy viendo aquí cuánto me la va a dejar señor a ver y a ver primero cuál es la que más me gusta a mí como que me está gustando esta la de lona, la de mediana o la que quiera en 250, en 230 te la dejo ahí está en 250 amigos pero creo que esta me gustó porque está mucho más grande esta verdad y pues tiene la bandera mexicana a ver la puedo revisar si veanlas pues ahí está amigos la verdad es que estas me están gustando la verdad un buen como pueden observar pues trae la bandera mexicana está grande de hecho hasta yo la veo y parece como de paracaidista la neta no me la sé no y bueno se puede cerrar y la verdad es que no la voy a dar tanto me la voy a llevar me la va a dejar en 230 verdad 230 230 amigos y ya tengo la mochila de camping la neta he estado buscándola y el día de hoy me la encontré aquí mucha mochilota gigante imagínense esta si esta chida como la hubiera querido tener cuando me fui al nevado de toluca no sé aquí estamos ya con la señora que nos vendió ya tiene el dinero en la mano para que no diga que le robamos la mochila quiere mandar un saludo a posa rica veracruz con mi mamá que vive allá en posa rica veracruz posa rica veracruz pues amigos acabo de conseguir mi mochila la verdad es que estoy muy feliz ya se la saben que he estado en busca de una mochila así grande la vez pasada cuando nos fuimos a acampar en el nevado de toluca lo cual les recomiendo que vean ese video son dos partes en la primera parte acampé en la orilla de la carretera que fue horrible y después exploré el nevado de toluca pues mi mochila se arruinó en ese viaje llevaba una y se rompió y la tuve que coser con una ojeta así que desde cuando andaba en busca de una mochila grande como esta la verdad es que estuvo barata en 230 pesos bueno 240 nos costó y pues está chido así que ahora vamos a seguir buscando ahora unas figurillas para nuestra colección porque pues hace falta amigos por cierto también les quiero hacer una pregunta y mejor dicho también espero que se haya grabado muy bien porque el día de hoy estoy estrenando aquí una nueva calidad según yo ya no está al punto que estaba por ahí y también mi micrófono es la primera vez que estoy experimentando con eso y espero que se oigan bien y se ve mejor ustedes notan la diferencia dejen ahí en los comentarios de hecho todavía no encontré un puestecito que me llame tanto la atención y pues vamos a ver si encontramos algo y llegamos de inmediato me encanta y y y y y y y amigos ahorita me había llamado a la atención este muñequito que salía con lillo y stitch me lo iba a llevar pero tiene rota la mano de esta de este ladito y pues por eso no se va a unir a nuestra colección el día de hoy pero pues estoy viendo que también aquí hay otras figurillas como las que tengo de mario más o menos y estaba viendo este browser este browser que me llamó la atención está chido qué precio tiene este 30 pesitos como lo ven no les sale un 25 pero voy a llevar en 25 pesos amigos para que se nos una a nuestra colección y a ver este si nos si nos llama la atención otra cosita de aquí a ver miren anteriormente amigos tenía este muñeco el 33 12 que cuando sale el calcetín y lo encuerdan si se acuerdan de la película monster inc no los encueraron pobrecitos para dejarlo por por aquí lo dejamos estos la verdad nunca los he visto supongo que debe ser una caricatura antaña y porque no lo he visto pero se me hace así como cuando salieron las tortugas ninjas primero si se acuerdan que todos les empezaron a copiar los tiburoncillos y otros y otros datos como que me recuerda como si fueran de ellos aquí tenemos al papá pig que está ahí tomando el sol también así maestro de kung fu panda no pero este la verdad es que no me llama tanto la atención por ahora me voy a llevar el browser para ponerlo ahí con nuestros con los muñequitos de mario bros que ya tengo la neta está rifados y también me gusta coleccionar muchas figuras pequeñitas que por ahí veo algunas y ojalá y a ver vamos a ver vamos a ver si encontramos por ahí algo ok amigos pues chequense aquí ahora ya estoy de este lado donde están todas las figuritas chicas a mí la verdad es que me llaman la atención coleccionar figuritas chicas de hecho son porque son las que más caben por ahí aquí tenemos un himán que seguramente salió en mcdonald de hecho su cara está medio rara chequense y pues vamos a ver hay una spider man muñequitos de de disney de hecho creo que a mi papá le gustan los muñequitos de disney no aquí hay un mickey mouse chéquense amigos de la película de aladar si es cierto que me acaba de dar mi papá aquí está chido de hecho lo único malo amigos es que no estoy seguro si se enfoca o no este cuánto sale sale cinco baros no lo llevamos aquí voy a hacer este mi montoncito ya llevo el browser y este muñequito del chango de la película de aladar con todo y el aladar bebé adentro no conquista rifado no no sé qué opinan ustedes que no ha visto esta película no está hermosa y miren ahí tenemos a la changa a la changa que lo adoptó cuando sale recién del huevo no lo van a llevar en tan solamente cinco pesos yo aquí voy a hacer mi montoncito aquí tengo al browser que es uno de los que más me gustó y a este vamos a ver qué es lo que más encontramos por acá tenemos al niño bestia neil tenemos unos llaveritos de tommy neil tenemos a rex al rex de toy story creo que ya estoy enfocando mejor porque al principio no estaba enfocando también que precio tiene este 10 barotes pero ahí está amigos yo creo que también me lo llevo aquí llevo tres muñequitos para nuestra colección hay tortugas ninja aquí tenemos una tortuga ninja quien sabe quién sea pero pues no él y pues bueno vamos a seguir adelante en otro puesto a ver qué más nos encontramos ok amigos la verdad es que ya estoy feliz por lo menos he agregado tres piezas y ya más a mi colección pero la verdad es que estoy más feliz por haber conseguido mi mochila súper mochilota para el camping porque porque se rifa no espero también amigos que esté bien enfocado la verdad que vengo un poco preocupado porque no tengo experiencia con esta cámara y todavía no hacemos no sé hacer muy bien de esas cosas de hecho por aquí tenemos otros amigos que venden juguetillos también y corta vamos a ir a checar mi papá también está ahí por ahí atrás hito de hecho por esto fueron 40 pesos la verdad es que es tan caro ni tan barato un precio más o menos he encontrado otros tianguis donde la verdad está muchísimo más barato y pues bueno sigamos a ver qué encontramos el día de hoy chéquense amigos aquí mi papá acaba de hacer una compra de uno de esos carros viejillos que les que le gusta de hecho si cierto son para gente son a él valoran los carros que los demás no valoran porque casi nadie le gusta comprar un carro así no para la gente conociera y esto lo van a restaurar lo que van a hacer con ellos la verdad es como están así lo voy a tener de colección los voy a obsequiar los voy a regalar así así está como bien así destruidos con la historia ya que traen detrás no y quiera tener la fortuna de este cartón de esos se lo va a regalar amigos ya estoy aquí con un conocido con el que luego venimos a comprar aquí está don chuy ya muchos lados de conocer ya lo han visto los vídeos él tiene aquí su puesto de juguetillos chidos luego trae los chidos y otra me está enseñando aquí su bocina como una hoover no casi con música y hasta trae su cargador y todo el rollo hoy no tenemos muchos carritos hora de novedad también tenemos las revistas que luego les piden para los niños miren miren amigos aquí ya tenemos todo supuesto la verdad es que don chuy si trae una variedad de carros de de seguro entre todos estos y hay unos chidos pero lo malo es que yo no soy conocedor de carros estoy viendo los cuchillos de haber los cuchillos son chuy cuántos salen cuchillos chicos miren amigos hoy trae cuchillos chidos aquí trae el de rambo esto creo que está más chido que el que me acabo de comprar yo como lo ven este cuánto sale en 150 amigos como ven está rifado el yorta que está rifado ahí está amigos para quien ande buscando así yo he estado buscando y le vine a preguntar aquí a don chuy y no encontró y ahora que ya no los necesito los trae uno de rambo camufluqueado está chido a ver a ver enséñenme ese blanco es chiquito este está bien bien padre a este ahí se tiene el seguro así se le hace así ya se sierra bueno amigos este este que precio tiene 8 120 de hecho amigos de estos estos cuchillos hasta se parece a uno que sale en en call of duty no está estar rifado como ven y yo que estado coleccionando cuchillitos de esta tarea chido llevármelo pero amigos aquí me acabo de encontrar un muchacho que ve los vídeos de aquí se llama ardo un gusto con razón aprovechando quieres mandar un saludo un saludo a tu canal y aquí a los de Chimalhuacá que estamos aquí hay también muchas gracias por ver los vídeos de por lo menos si dejas likes sí claro que sí vamos checándolos dale pues dale adiós me puedo pasar hasta allá don chuy para checarlos a ver a ver pásenlos aquí tenemos los cuchillos amigos no se los voy a poner acá la neta está está rinfado no es un poco difícil mostrarlos desde aquí ese es como tipo rambo verdad y pero esto es de plástico ese de sergiente me hice el sillón y pues este es como así parece como tipo militar trae aquí para romper los vidrios estos agarras y así lo hago en un vidrio y con esto rompe según el vidrio de un carro pero pues no me llamó tanto la atención y este la verdad es que se siente muy pesado se siente pesado se siente chido miren y pues como que se ve que es de buena calidad no sé ustedes qué opinen y hasta parece como como si esto fuera hueso no sé está está raro no creo que sea hueso pero se siente de muy buena calidad y estos son de los que agarran y giran desde aquí y eso como los del tipo de un videojuego que se llama call of duty no no sé si lo hayan visto también salen en otros videojuegos pero me gustó déjame ver el filo también está bien no está tan mordido se ve que no lo han usado pero como yo los he estado buscando y coleccionando amigos como que me fascina este este me gustó miren amigos del señor ya me está acusando con mi papá que le voy a comprar una navaja qué opinas de esta compra pero es para uso normal para trabajo de jardinería no para uso malo pues yo lo voy a usar para cuando me voy a acampar cortar carne soga o cosas así de hecho es que lo que sea necesario rectos así que ocupa la puede vencer y que siempre con sabiduría y con conciencia yo también les aconsejo amigos que ustedes no se los compren yo los compro porque yo me voy a acampar y ustedes en casa no lo necesitan amigos miren aquí hay un montoncito de juguetitos de a cinco cobaros de esos tan rifados como por ejemplo luego luego me llamó la atención este tigrecito véanlo está rifado lo único malo es que todavía no sé enfocar muy bien estas cosas a ver no sé creo que si está enfocado está enfocado si no luego luego me llamó la atención este tigrecito en cinco pesos a ver vamos a ver qué más hay está el ganchito de pues obviamente de los ganchitos recuérdame ahora está como un poco medio rarito no estaba más chido el ganchito de antes a ver un canguro futbolistas esto no tengo idea que sea alguien sabe qué es de esto pues a ver vamos a seguir viendo aquí aquí está el dino de vino a las drogas y al alcohol la neta es que a mí me gusta mucho buscar aquí entre los juguetitos de aquí hay un pokémon en el tortuga niña y esto que es esto es como a es una jirafa está está medio raro él no la encontraba forma pero es una jirafa así caídita se estrelló de pura cabeza del paracaídas de se me lo voy a llevar junto con el tigre y pues nada más de los de a cinco baros no llevamos eso miren aquí hay un rapero ya iba a decir que tenía las manos monotemáticas también este rapero pero no es así miren o tal vez sí quién sabe no porque que trae aquí como una hermano así bank está chido está chido yo creo que me voy a llevar este rapero cholo a ver 2 y cuánto me va a dejar entonces estos son tres a señora por tres de los de a cinco entonces me voy a llevar ahí está amigos 15 pesos nos lo llevamos nos llevamos al rapero a la jirafa caída del para que la jirafa que se rompió su cabeza cuando saltó del paracaídas y este tigre que como que también está saltando están chiditos están pequeños pero me agradan no sé ustedes qué opinan oigan como que la nueva resolución de repente si se ve mejor no estoy viendo aquí no los llevamos chequense amigos de aquí me acabo de encontrar otro puesto que está repleto de juguetes pero también estaba muy escondido por aquí vamos a ver qué es lo que me interesa de hecho por esta parte de amigos encontré aquí al perrito este que sale en aventuras de pañales el perrito de tommy está rifado este me lo va a llevar cuánto me lo vas a dejar este en 10 barotes amigos ahí está rifado nos lo vamos a llevar a ver déjenme ver si puedo enfocar un poquito más mi cara aquí tenemos a finias de vinierta y ver el cabeza de dorito este este cuánto sale 10 barotes ese también me gusta amigos ahora llevárnoslo la verdad es que hay una amplia gama de muñecos de aquí de hecho todavía soy inexperto amigos perdónenme por no poder enfocar muy bien en aquí está el mismo perro aquí tenemos a cosmo este cosmo también está chido este cuánto sale 10 baros amigos puros ahí está puros muñequitos chidos de 10 baros está rifado a ver a ver a ver vamos a ver qué más miren aquí hay un rey helado un rey helado pues yo los estoy coleccionando de diferente manera estos de hora de aventura y de este lado el yo me acuerdo que la vez pasada compré unos muñequitos deben 10 los cuales ahorita que me acuerdo no los he encontrado en mi casa ya ni siquiera sé dónde los dejé pero aquí tenemos unos similares a ver no tenemos a este gary este gary cuánto sale está 10 baros ya llevo 4 hay uno de a 5 algún algún muñeco que me voy a llevar de a 5 baros ya para acabar mi dinero aquí amigos como ven ok a ver ya nos pasamos para este lado vamos a ver chéquense en este muñequito amigos este nunca lo había visto está como vestido de bombero pero también como que es un bebé y este me lo van a dejar en 5 pesos o este alguien como que también este alguien está está chido vamos a llevarnos vamos a llevarnos de este para que se nos una a nuestra colección y ya escogimos varios de aquí de hecho yo creo que voy a venir otra vez a este puesto porque hay muchos de los cuales me interesan también estaba pensando si empiezo a coleccionar algunos muñecos de los simpson porque de los simpson hay muchos no como ven como ven como pensarían ustedes y pues bueno ya hice aquí mi guanchecito de estas de estas figurillas como ven que se nos unan a nuestra colección tenemos este dato que me llamó la atención es un bebé bombero quién sabe dónde lo haya visto al finias al cosmo al gary y aquí al perro como se llama este perro al firulais al firulais pues bueno amigos son 45 pesos y nos los llevamos a todos estos listos para unirse a nuestra colección pues bueno amigos llegamos al final de este vídeo aquí estoy con mi papá hicimos buenas compras a ti que te pareció un día muy excelente reclamos así que pensábamos iba a ser más difícil sacar el vídeo con el contenido y realmente un muy buen contenido así es amigos encontramos cosas chidas y pues bueno espero que les haya gustado este vídeo ya saben recuerden suscribirse puntual y comentar y también pasarse por el canal de mi papá y también antes de irme les quiero recomendar el canal de mi amigo la lo blog se está haciendo vídeo chido de amigos también hace vídeos del tianguis en eeuu así que vayan y veanlo pues bueno amigos ya llegamos al final de este vídeo nos vamos este la verdad es que me siento muy feliz porque conseguí mi mochila que ya desde cuando andaba en busca de ella la verdad es que sinceramente fue un fastidio ya tenía como cinco meses buscándola y nada y nada pues bueno espero que me haya salido bien grabar el vídeo porque todavía no sé controlar esta cámara y nos vemos en un próximo vídeo y bueno amigos muchas gracias a todos aquellos que se acercan y me conocen y se acercan a saludar se siente chido que acerquen a saludar y nos vamos adiós miren amigos venía hablando que me gusta que me salude y aquí me acabo de encontrarse ya como se llamamos gabriel al señor gabriel no me llama así se llama señor gabriel que aquí vende en el tianguis en este mismo acá en la avenida se guan aquí estamos nuevamente saludando al buen amigo me gusta su sencillez de este chavo muchas personas piensan que soy payaso en persona que no eres muy muy diferente eres lo que eres acá del barrio de acá de chimalhuacán y sacas y tu comportamiento es a cómo eres tú así es amigo yo no mientas mis vídeos a que cheque que lo habia todo el periódico es que la cara se acoliva y está solo con nosotros